La cuarta temporada de La Casa de los Famosos se quedó este lunes sin uno de sus concursantes más queridos y carismáticos. Contra todo pronóstico, Clovis Nieno se convirtió este lunes en el decimotercer eliminado del exitoso reality show de Telemundo que conducen Jimena Gallego y Nacho Lozano, lo que generó gran indignación y tristeza a través de las redes sociales. Fueron muchos los famosos que quedaron en shock con su eliminación, empezando por la exconductora de las mañanas de Telemundo, la mexicana Ana María Canseco. ¡Qué mal! Oficialmente lo que pase después de la eliminación de Clovis en La Casa de los Famosos no me interesa. Es la peor temporada en donde tenían todo para ser memorables y lo tiraron a la basura, escribió desde su perfil de X, antes Twitter, la querida comunicadora. Esa casa sin Clovis quedará como la casa de mí de temporada sin Ray Grupero, un cementerio, opinó la que fuera habitante de la Casa de los Famosos 3, Nicky Chávez. El también exhabitante de la Casa de los Famosos 3, Ray Grupero, reconoció que Clovis era su gallo para ganar esa casa. Pero, ¿sabes algo? Ganaste todo el amor y admiración del público y sé que te viene un camino lleno de éxitos y prosperidad porque eres una gran persona. Gracias por todas las pelucas y sonrisas, le agradeció. Acá afuera te va a ir mejor. Voy a extrañar sus ocurrencias y entrevistas, comentó la copresentadora de Al Rojo Vivo, Telemundo, Jessica Carrillo. ¿Cómo ven? Nos lo traemos a Al Rojo Vivo, preguntó. La eliminación de Clovis también generó reacciones entre sus compañeros de edición. Se fue el protagonista de esa casa. Adiós, compartió la divaza desde su perfil de equis. En shock, una vez más con el corazón roto. Se fue mi gran ganador, escribió Ariadna Gutiérrez desde sus historias de Instagram, donde cuenta con 4 millones de seguidores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.